Tele reportaje Yo los hago como con Marisela Y mi mamá y mis hermanas Los domingos salimos a comer con mi familia política Con mi suera que ha sido Un apoyo importantísimo Ha sido un pilar en mi vida también A la cual le mando muchos besos Mis cuñados, mis cuñadas Para mí, mis concuños, mis concuños Toda mi familia Mi familia La familia se va diluyendo Son mis cuñados, mis concuños Y algunos primos Cuando yo me voy Para mí fue como Cuando uno atraviesa este proceso La primera etapa es de negación No te cae el 20, porque me está pasando a mí Luego viene la etapa de furia De rechazo Imagínate pasar 6 navidades solo Imagínate Perderte la graduación de medicina de tu hijo La publicación del libro de tu hijo La graduación de secundaria y prepa de tu hijo Fiestas de tu esposa De tu madre De tus amigos cercanos Imagínate No escuchar un solo ruido alrededor Solamente de algún perro De algún becerro Me tocó ver guacamaya Me tocó ver halcón Ya nos vas entonces dando luz De por donde andabas Bueno, puede estar Pude haber estado Bueno, no, usted puede decir que en Australia Porque ya no hay cel Ya se quemó Pero pude haber estado aquí a la vuelta En una zona Con muchos árboles Rústica Pero fíjate que uno Cuando está en esa situación Te das cuenta Lo afortunado Pero fuera de Tabasco Eso sí lo puedes confirmar Sí, claro Sí, fuera de Tabasco No, sí, claro Muy fuera de Tabasco Sí, sí Me quedo aquí Me habían maniado Me habían sacado por los pelos Y entonces imagínate Yo todos los días me levantaba Hacía ejercicio Desayunaba Hago unos extraños Huevos revueltos con jamón Hacía yo Me ponía yo a leer Barría Trapeaba Hacía yo mi cama Rezaba Volvía yo a comer Lavaba yo los trastos Volvía yo a leer Y así Entonces Yo hice un método Se lo voy a compartir Espero que nadie viva lo que hoy vi Yo de lunes a miércoles decía Marcada la semana Ya llegando hoy Decía una semana menos Pero La decepción que pasaba Pasó el primer año Pasó el segundo año Pasó el tercero Pasó el cuarto Pasó el quinto Y ya cuando llegó el 31 de diciembre Del dos mil ¿Qué? Dieciocho No tienes idea Me echaste un trago Bueno, dos tragos me eché Y si me apuras tres Celebrando que Que la administración de Núñez Pasaba a la historia Al cesto de la basura Como la peor administración En la historia de Tabasco Y espero Que el señor me vea a los ojos El señor Núñez A ver si tiene el tamaño ¿Destruyó a tu familia? No No pudo Nuestros valores Son más allá del El odio de ese señor Hacia la familia Grahan Nieto Y Grahan Zapata Que hay en Luis Felipe Grahan Odio, rencor Por lo vivido Por todo esto Que nos cuentas Que dices Fue muy difícil El separarte de tu familia La persecución Que acusas Viviste, etcétera Al inicio Como te decía Yo tuve coraje Llegué a tener odio Pero dije Bueno Si el que se está haciendo daño Soy yo Si ¿Para qué busco infartarme? Todavía tengo muchas cosas Que hacer en la vida El señor está Campantemente Recibiendo instrucciones Perdón Gobernando Él no recibió instrucciones Nada más decía Consejos Este ¿Lo dices por la influencia De su esposa? Lo dijiste tú No Tú estás haciendo una sugerencia No, yo no mencioné La esposa Puede haber sido un consejo De su secretario de gobierno Del fiscal No, no pregunto ¿A poco lo influyó la mujer? Bueno Tú nos revelabas De una reunión En donde te dijo Que Toledo iba a ser Ah bueno Sí, tienes buena memoria Sí, es cierto Tienes buen apuntador Entonces por eso Hacía yo la pregunta Bueno Por supuesto, hombre ¿Qué hacía la señora En las reuniones de seguridad? Te pregunto ¿Iba a las reuniones de seguridad? Pero estaban fotos ¿De seguridad? Bueno, y fotos en el palacio Ay, no me digas que no las vistes Porque ya las rompiste Las reuniones de seguridad Bueno, bueno Ahí había Que se daban en la quinta Entre No, no sé Pues reuniones de gabinete Pues Ah, bueno Es otra historia Bueno, está bien Pues, está bien Pero bueno Pero me preguntaba Si destruyó No pudo destruir a mi familia Por más que lo intentaron No solamente él El procurador Y el presidente Del Tribunal Superior de Justicia No pudieron Nosotros somos gente De principios De valores Tenemos Un objetivo de la vida Hay que ser buenos padres Buenos hijos No hay odios ni rencores ¿Qué dijo John F. Kennedy? Perdona Pero no olvide, ¿no? Yo nunca voy a olvidar Lo que viví Nunca ¿Cómo voy a olvidar Esos seis años? ¿Quién me va a regresar Esos seis años? ¿Quién me va a regresar En la historia Dentro de la Secretaría de Salud Desde interno De pregrado? ¿Quién me va a olvidar? ¿Quién me va a olvidar? ¿Cómo voy a olvidar Todos los desagravios Y los insultos Los espectaculares Que me exhibió? ¿Quién lo va a olvidar? ¿Quién lo va a perdonar? Yo tengo Yo perdono Porque creo en Dios Pero no voy a olvidar Nunca el daño Que me hizo ese señor No sé si me explico ¿Lo perdonaste a él? Me perdoné yo ¿Y tú por qué? Bueno, porque a lo mejor No me presenté en el momento Porque a lo mejor No escuché a mi familia Porque a lo mejor No escuché a mis amigos De los ríos que yo corría ¿Soberbia? En su momento Dice que yo soy soberbia No, fíjate que yo me Yo estaba con Yo estaba Muy contento Con el aprecio de la gente Yo estaba muy contento Con mi trabajo Yo estaba contento Conmigo En cuanto a lo que yo hacía Pero bueno ¿Te perdonas tú? ¿Lo perdonas a él? Híjole Esa buena pregunta ¿Por qué dices? Perdono Pero no olvido Olvido Pero no perdono ¿Cómo estás? No hombre A ver Yo no lo odio Porque yo no gano nada Con odiar a la gente Pero no lo perdonas No lo perdono No, no lo voy a perdonar nunca ¿Qué le deseas? Que no pase lo que yo viví Porque no creo que lo aguante No creo que tenga el tamaño De estar solo una semana No creo que tenga el valor De afrontar una situación No creo que tenga el valor De caminar por las calles En Villahermosa Como un servidor camina No creo que tenga el valor De regresar a dar consulta Como lo estoy haciendo yo No creo que tenga el valor ¿Por qué se fue a España? ¿Por qué no le pregunta Por qué se fue a España? Eso es un cuento Que da clases Hasta ahorita yo no he visto Ningún documento Que esté en un aula ¿Sabes qué me dijo a mí Cuando habló conmigo En la casa de William William de Magaña? Sí, sí, pero me refiero Que él se va del país En esa etapa de su vida Siempre ha habido el cuento Que da clases Que en la Sorbona Que en Cambria ¿Eso no es cierto? No sé A mí que me enseñó un documento Que está dando clases No sé si habla inglés El señor Pero no sé si da clases En esas universidades Son las nueve de la mañana Con diez minutos O catalán Tienes que hablar catalán ¿No? Nueve de la mañana Con diez minutos ¿Estuviste en contacto Con tu familia En todos estos seis años? Por teléfono no Nunca hablé con ellos Por teléfono ¿Pudieron verse? No Hasta que yo salí ¿Entonces el contacto Era por terceras personas? No Por mensaje Por mensaje Yo nunca hablé con ellos Por teléfono Nunca tuve comunicación Telefónica con ellos Ni a teléfono celular Ni a la casa de un servidor Ni a casa de mi mamá Tenía internet hasta el teléfono De mi mamá Hombre Mi mamá tiene noventa y un años ¿No fue peor Haberte ido Que haberlo enfrentado? Porque Por ejemplo En el caso de Danier En el caso de Danier Su familia lo iba a ver Sus amigos Tenía esa cercanía Bueno Lo pregunto Porque hay decisiones Y decisiones Y cada quien toma Lo que considera Exacto Yo respeto la decisión Por eso Pero antes lo vivido No hubiese sido mejor Enfrentarlo Y estar en contacto Con tu familia Y Esa es una decisión Que yo tomé en el momento ¿No te arrepientes de eso? No 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 me arrepiento De haberme ido Porque no eran las condiciones Yo no iba a permitir Que mi familia sufriera Por algo que no hicieron ellos Luis Felipe Grahan Al momento De irse Tenía la vida resuelta Económicamente Yo inicié a trabajar Y que bueno que me haces Esa pregunta Una vez a mi papá Le preguntaron Que si era rico Y mi padre No soy rico Soy millonario Porque tengo la mejor familia Del mundo Yo no soy millonario Tengo 35 años Viviendo en la misma casa Que me regaló mi suegra Tengo Desde 1989 Dando consultas Como alergólogo Tanto de niños Como de adultos Yo llegué a trabajar En la mañana En el hospital de niños En las tardes En el ISET Le llegué a dar servicios Médicos Subrogados al Issste Al UJAT A los bancos Toda mi vida he trabajado Tú me hiciste el favor Y me diste tu confianza Un día yo iba a visitar Mi consultorio con tu hijo Cosa que te agradezco Y agradezco a toda la gente Sí, que tenía alergias Y resolvimos el problema De alergias Necesito que vayan Necesito más pacientes Este, hoy Soy bendecido Por Dios Porque tengo una consulta Privilegiada A cuatro meses Que reavirme Mi consultorio Pero ahí estoy Desde las cuatro Luis Felipe Si no tenías la vida resuelta ¿Cómo le hizo tu familia? ¿Y cómo le hiciste tú? Para vivir Para vivir Estos seis años Claro Qué bueno me preguntas Yo trabajé desde 1989 Tenía algunos ahorros Tuve una familia ¿Se gastaron todos los ahorros? Yo estoy Más pelado que una yuca Pero estoy trabajando ¿Esto es Estás empezando de cero? Reiniciando No de cero Porque ya tenía yo Un hombre como alergólogo Yo vivo de mi consulta Por supuesto que Mi esposa no es un agente Desrochador Y mis hijos tampoco Mi hijo trabaja Mi hijo Juan José trabaja Mi hijo Daniel trabaja Mi hijo Luis Felipe Está en la residencia médica Ahorita va a empezar El tercer año Acompañado de una extraordinaria Mujer como es Lore Mi hija Política Entonces yo Yo no me puedo dar el lujo De dejar de trabajar Un solo día En la consulta Yo tengo que sacar Esto es Viviste de los ahorros Claro Sí Formaste como funcionario Durante años Y como médico Claro Mi familia tuvo que vender Algunos bienes Y yo conté el apoyo De mis hermanas Y de muchos abogados Que no me cobraron O que me cobraron menos Cuando yo no pude Y por eso le agradezco Ya mencioné A Miguel Romero A Carlos Requena A Carlos Riquelme A Rodolfo Pérez A Rosario ¿Ya debes todavía algún abogado? Por supuesto Claro que debo dinero Y ahí voy Estirando y aflojando Nueve de la mañana Trece minutos Luis Felipe Graham El candidato De la familia Granier Para el gobierno Y aquella reunión En la Ciudad de México Con Carlos Joaquín Codwell Volvemos ¿Necesitas un auxiliar auditivo Y estás buscando La mejor opción? ¿En quality la tenemos Para ti Te ofrezco